Hola amigos de La Cocina del Volei, este es el podcast número 5, junto a Gustavo Bruzos, hoy te traemos un invitado especial, Gus. Sí, uno de pura cepa, pero internacional, es tremendo, estaba tratando de ver cuál es el vino mendocino que más exporta, y yo creo que deberíamos coincidir que nuestro invitado es uno de esos Malbec que van creciendo, un Malbec de guarda, de esos que van creciendo a partir de que se incorporan a tu bodega, y que con el tiempo se van volviendo mejores y mejores, no sé vos qué opinás, Diego. No hay mejor descripción que para presentar a Guisermo Falasco. ¿Cómo andás, Guis? Hola, buenas noches, encantado, muchas gracias por el alabo, dicen que exactamente, que es bueno, como el buen vino, ganar con los años. Nada, un placer estar con vosotros y compartir este momento. De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, Guillermo es básicamente un joven que se fue muy joven a, un joven mendocino que se fue muy joven a España, papá mendocino, mamá de Málaga, si no me equivoco. Mamá madrileña. Madrileña. Y se convirtió junto a su hermano Miguel Ángel en dos hombres fundamentales, pilares de lo mejor de la historia del volei español. De ese volei español que alcanzó la Cupi en el europeo del 2007, si mal no recuerdo. Un equipo que va a quedar en la historia y que, más allá de que uno no pueda predecir lo que venga en el futuro, va a ser muy difícil de igualar por lo fuerte que es el volei europeo, ¿no? Cómo logró, como jugador, meterse en la historia grande. Pues jugó en Italia, jugó en Francia, creo que tuvo alguna temporada en Turquía. Bueno, de todo eso vamos a ir recorriendo de volei y de cocina con Guillermo. ¿Ahora estás en dónde pasando la pandemia, Guillermo? Ahora estoy en Madrid. Mis hijas viven en Madrid y yo, bueno, en los momentos que no estoy trabajando, compitiendo, aprovecho, vengo a Madrid para compartir el máximo tiempo posible con ellas. ¿Y qué situación tiene Madrid hoy? Porque sé que España, también como aquí en Argentina, tiene diferentes fases para las diferentes regiones. ¿Están pudiendo salir? ¿Están pudiendo verse? Sí, nosotros estamos en fase 2. Fase 2 acá sería ya una apertura de centros comerciales, apertura de bares, restaurantes con limitación de aforo. Los colegios siguen cerrados, los parques infantiles siguen cerrados, no se puede viajar a otras ciudades. Evidentemente nadie puede entrar a Madrid ni salir. Entonces, pero digamos que tenemos una vida relativamente normal, podemos decir. Y vos, en lo particular, ¿cómo la vas llevando? Estabas antes de la pandemia en Francia entrenando, ¿verdad? Sí, yo la pandemia la empecé en Francia, hice la primera cuarentena y bueno, yo en un momento que ya me vine con fronteras cerradas, agarré el coche como estaba cerca, le preparé todos los papeles, todo, y en el paso fronterizo, bueno, justifiqué el por qué quería pasar y me lo aprobaron y ya me vine para acá. Apenas llegar acá me hice un test para saber si tenía o no COVID, para evitar hacerlo otra vez en una cuarentena y me salió todo negativo, ni lo había pasado ni lo tenía, entonces con eso me dijeron que podía hacer vida normal. Y nada, a partir de cuando llegué, empecé, estábamos en primera fase, no había mucha movilidad, pero bueno, eso me permitía ver un poco a mis hijas y ahora ya las veo, digamos, dentro de lo que se puede porque ellas tienen el cole online, entonces están todo el día en casa con la madre, con el cole, no es una situación simple para ellas. Bueno, nos adaptamos lo mejor que podemos. Guille, nos contabas que aprovechaste la cuarentena para hacer varias charlas por Zoom y bueno, con Gustavo nosotros siempre comentamos que si hay algo que tiene el volei es que no tiene mucha bibliografía y algo bueno que se aprovechó en este tiempo todos encerrados es que hubo muchas charlas, muchos jóvenes entrenadores pueden ver charlas de gente con mucha trayectoria y entre los mismos entrenadores de trayectoria conversar y debatir entre ustedes. ¿Cómo lo aprovechaste vos? Pues mira, yo tenía pensado, cuando terminara el campeonato, irme a Italia a visitar un poco a algún entrenador para ver metodologías de trabajo y reafirmar ciertas cosas, ¿no? Entonces con esta pandemia, pues evidentemente todo eso quedó cancelado, pero yo creo que fue mucho más productivo en ese sentido de la pandemia que haber viajado allí porque la verdad que ha habido, yo tengo la suerte de hablar más los idiomas, entonces he tenido la posibilidad de seguir diferentes podcasts que hablaban entrenadores en italiano, en inglés, en francés, entonces, bueno, y en español, entonces he acumulado muchísima información que me ha servido para confirmar muchas cosas y para reorganizar otras cosas y la verdad que es fantástico, o sea, es reestructurar la mente, ampliar la mente de una manera enorme, creo que ha sido un bien para todos, no solo para mí, creo que todo esto lo hablaba también con Daniel, ¿no? Incluso con Castelán, incluso él decía, me sirvió también para ver cosas nuevas, para reafirmar cosas que yo hacía, pero siempre es bueno saber que otros grandes entrenadores lo hacen, así que yo creo que estamos todos, los jóvenes y los viejos, estamos todos un poco con la misma sensación, ¿no? Que nos sirvió mucho para ampliar conocimiento, para reafirmar conocimiento y para, sobre todo, empezar con muchas ganas, estamos todos, 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 absolutamente los jugadores, los entrenadores, todo el mundo está deseando empezar, creo que va a ser algo muy positivo, no es fácil sincronizar a tanta gente con tanta energía positiva para volver a la actividad. Guille, los falacas son gente de cocina, así que me imagino que aprovechaste también para meterte en la cocina y, bueno, nos gustaría que nos recomiendes algo como para decir ¿qué hacemos en este frío de Buenos Aires? Perfecto, para el frío de Buenos Aires, a mí cuando hace frío y llueve, un plato de lentejas es algo que me lleva al paraíso. Lentejas con arroz, a mí no es tradición, mi abuela es española, de pequeñito siempre me las hacían y es algo que me encanta. O sea, yo me encanta, me gusta el potaje, me gusta los guisos, el potaje y las lentejas con arroz son absolutamente mis favoritas, mi número uno. Escuchame, y ahora sin culpa, porque al no jugar, tampoco es que después las tenés que ir a bajar al gimnasio. Sí, hay que controlarse, pero cuando jugaba también las comía. Aparte, con menos culpa, porque antes las quemaba, ahora está más complicado que barba. Bueno, a ver, ¿y cuál es el secreto? ¿Cómo arrancás con ese plato? Bueno, las lentejas, yo creo que la primera base de las lentejas es hacer el sofrito, no sé, el concepto sofrito en Argentina se usa, que sería el ajo, la cebolla, el chorizo, todo bien doradito, luego a ese sofrito bien jugoso con la grasita, a mí me gustan con qué grasita, ¿ok? Con la grasita del chorizo, quesadorado, ¿no? La morcilla, todo, pongo las lentejas y ya las doro un poquito todo a fuego lento, esto es con mucho amor, con mucha paciencia, un buen plato de lentejas es una horita, una horita, una horita y media de cocción. Entonces, fuego lento, todo muy doradito, y luego ya empezás a meter el agua, bueno, la salpimentás y, como te dije, mucha paciencia revolviéndolas, un plato de amor, de paciencia y de amor, y bueno, porque el agua va absorbiendo el sabor y eso hace que sea un plato muy sabroso. Es más, las lentejas normalmente son más ricas al día después de haberlas hechas. Totalmente de acuerdo. Te escuché decir por ahí que con arroz, que le agregás un poco de arroz cuando están por... Sí, a mí me encanta, me gusta mucho con arroz. Sí y con, pero me gusta con arroz. Yo soy de los que comen lentejas con arroz. ¿Y cómo es? ¿A qué momento se lo agregás? No, servido. Arroz blanco, hervido, encima. Ah, no incorporado al potaje, sino como por separado. Exacto, como, sí, agregado. Ah, perfecto. ¿Y con qué lo regamos eso, Isse? ¿Cómo? ¿Con qué lo hacemos bajar? ¿Con qué lo hacemos bajar? Y bueno, yo no soy muy de vino, pero con un buen vino tinto eso baja de una manera fantástica. Mi hermano era mucho más de vino. A él le encantaban muchos vinos de Mendoza, pero en general entendía mucho de vino. Yo no soy tanto de vino. Yo tomo vino, pero yo me dejaba recomendar por lo que él decía. ¿Y cerveza? ¿Sos más de la cerveza vos? No. Tampoco. No soy mucho, nunca fui mucho de alcohol. Fue más gaseosa y agua, sobre todo agua. Yo me cuidaba mucho, mucha agua. Pero un buen vino. Bueno, sí soy el gin toni, eso es otro nivel para mí. Eso es otra cosa. Con una rodajita de pepino, si querés. Sí, un buen gin toni, con un poquito musiquita. Eso relaja. Es como meditar eso. Escuchame, Guillermo, y lo trajiste a Miguel Ángel a la charla. Y sabemos que es duro y no podemos dejar de preguntarte. Está por cumplirse un año que nos falta Miguel Ángel. Un palo de esos que la vida a veces nos depara. Y que hay que digerirlo y seguir. ¿Qué recuerdos te trae Miguel Ángel? Sí, a ver. A mí estamos a nada de hacer ahora a final del mes. Va a ser un año de su fallecimiento. Pero a mí esto no me afecta tanto. A mí no me afecta tanto ni el año del fallecimiento. Ni el día de su cumpleaños. A mí me afecta todos los días. Porque yo tenía una relación muy estrecha con él. Y hacíamos el mismo trabajo. Entonces, imagínate todo lo que comunicábamos. Entonces, ahora, por ejemplo, en este periodo de la pandemia. Donde ha habido cientos de foros. Lo he echado mucho de menos. Y cuando yo hago cosas, me estoy preparando mi libro de mi handbook. Mi libro que me organizó todo. Mi idea de estructura mental. Lo que quiero transmitir al año que viene al equipo. Normalmente lo compartíamos. Nos ayudábamos. Para mí es un constante. Porque siempre, siempre hemos tenido mucha comunicación. Hemos tenido una... Aparte de hermanos. Más que hermanos, éramos muy, muy, muy amigos. Entonces, y cuando tenés una relación tan cercana. Es complicado. Es muy complicado. Pero bueno. Como vos decís. Son cosas que la vida te depara. Y no queda otra que digerirla a la velocidad que se pueda. Y aprender a vivir de una manera diferente. No es volver a vivir. Es diferente. Es intentar sacar... No me gusta decir ni lo bueno ni lo positivo de esto. Porque no lo tiene. Pero intentar aprender. Porque todas las cosas en esta vida. Sobre todo las más fuertes. Te pueden dejar más enseñanzas todavía. Entonces, como... Relativizar ciertas cosas. Dar valor a cosas que... Muchas veces nos olvidamos de darle el valor. Amigos, familia. No pensar tanto en lo económico. No pensar tanto en el frenético de lo que me depara el futuro. Sino centrarnos más en lo que vivo ahora. Que es lo realmente importante. Entonces, bueno. He intentado aprender de la desgracia que pasó con mi hermano. Aprender y... Y cambiar un poco el chip y mi manera de vivir. Para que sea más productiva. Guille, aparte se veía cuando vos ves partidos como el del 2007 con la selección española. Que había un feeling diferente. Como que lo disfrutaban. Ya se miraban y ya tenían esa complicidad de hermanos. ¿Te pasó con algún otro jugador? He tenido buenos compañeros grandes. Tengo grandes amigos del voleibol. Pero evidentemente con él era a otro nivel. Porque bueno, nos criamos juntos. De pequeñitos jugábamos juntos. Me acuerdo cuando éramos pequeñitos. Que mojábamos los globos para que empezara un poco más. Y jugábamos el voleibol en el patio de casa. Nos poníamos calcetín en la mano para boxear. Y nos cagábamos a palo. Toda la vida juntos. Él me enseñó a montar en bicicleta. O sea, no se puede igualar eso. No se puede igualar. Pero tengo grandes amigos. Tengo grandes amigos hermanos. Podría decirte, ¿no? A nivel de hermanos en el voleibol. Tengo cuatro o cinco personas. Que es realmente muy, muy importante. Pero evidentemente con Miguel tuvimos una... Aparte él siempre fue una persona que me protegió. O sea, química. No solo hermanos. Repito. Porque hay hermanos que no se llevan. O sea, nosotros... Éramos muña y carne. O sea, nos llevábamos muy, muy bien. Evidentemente, como te digo, fue una situación... Para mí fue una locura. Una locura. Estuve tres días que no comía. Lloraba todo el día. Pero bueno, al final no te queda otra. Que salir por mis hermanas, por sus hijos, por mis hijas. Y hay que... No solo vivir la vida, sino vivirla con energía. En honor a él también. Genial. Lo que decís, Guilla. A mí me parece una gran enseñanza. O sea, hay un agujero que está. Pero también está el resto que hay que acompañar. Escuchame, tengo una pregunta. Jugaste Italia, Grecia, España. Y en varios países más de Europa, por tu más de 300 partidos como internacional. Decime, ¿con qué comidas, si sacás el potaje, la de la abuela, que es la que siempre tenemos en la cabeza, ¿te quedás para un día especial? Decís, me gustaría este queso que comí en Grecia, o esta pasta que comí en Italia, ¿cuál? Tengo, tengo, tengo varias. A ver, tengo una sopa de costillas en Corea que me volvía loco. Ah, fuiste a jugar a Corea, ¿es verdad? Sí. Y el bulgogi, ¿cómo se llamaba? Bulgogi. No me acuerdo. Unas carnes especiadas que hacían en Corea, espectaculares. Pero la sopa de costillas era, cada vez que pasaba por el restaurante la compraba. O sea, podía ser todos los días. O sea, si pasaba lo compraba. Era una cosa espectacular. Bueno, en Italia, en Italia, pasta, risotto. Cuando jugué en Florencia, es muy famoso lo que sería la fiorentina, que es el tibons de la carne de la vaca. Es un corte de té. Que ahí la hacen muy rica, taliata. Eso es alto nivel. Bueno, en España tiene una gastronomía espectacular. Aparte, yo tengo mucha influencia argentina, los asados. Yo en Narbonne hacemos, yo tengo en la casa de Narbonne para hacer asados. Hacemos asados. Aparte, aprendí a hacer el asado ya con el fuego. No solo con la brasa. Me enseñó, Lucas Tell me enseñó a hacer asados con fuego. Están riquísimos también, porque aparte son mucho más ahumados. Más ahumados. Claro. Tienen mucho más sabor la carne. ¿Qué te podría decir? En Grecia, en Turquía, que tienen un poquito así similar. Las carnes estas, como la nata agria, que te ponen en el centro nata agria y toda la carne como fileteada. Eso también es espectacular. Es que he jugado en tantos sitios. Gracias. Entonces hemos tenido mucha suerte. Hemos comido de todo. Y mal también hemos comido. Me imagino. Y mal también hemos comido. Bueno, y en España, paella, la tortilla de patata, poco hecha. Me encanta. Y esta crudita por dentro. Me encanta. El fideuá, con alioli. El fideuá es tipo paella, pero con pasta, con fideo. Ajá. Y con alioli. ¿Sabes lo que es el alioli? Como mayonesa y ajo. Sí, sí, sí. Sí, sí, mayonesa y ajo. Eso. Y los calamares a la romana. Los calamares fritos con alioli. En bocata. Eso también. Una cerveza con limón en el verano. Bueno, Diego, vamos a tener que ir a visitarlo finalmente. En el viaje este que vamos a hacer. Después de los podcast vamos a tener que pasar por Narbonne. Y vamos a tener que sentarnos unos días a comer con Guille, ¿no? Mirá, te voy a contar una cosa, Gus. El año que estuvo en Turquía, estaba en otro equipo. Y como a los 6, 7 meses empezamos a hablar de que los dos convivíamos en Turquía. Y no sé si te diste cuenta, pero todos los platos que habló eran de carne. Si nos miramos y como andabas bien, pa, 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 necesito comer carne, me dijo. Y buscamos un restaurante que salía carísimo, pero fuimos a comer carne. Sí, acá es mi casa. Brasileiro. Sí, brasileño, brasileño. El señor necesitaba comer carne, yo también, obviamente. Pero fue una cosa que no se puede vivir sin el asado. Diego, en Turquía lo que eran los dulces, los baklava. ¡Uf! Eso era... ¿Sabes lo que yo los baklava? Los dulces con almendra, con pistacho, miel. Sí, 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 es una cosa. ¡Uf! Eso es una cosa. Yo todavía los compro. En Narbonne tengo cerca una pastelería que tiene estas cosas. Y, vamos, o sea, un baklava con un té, me encanta. Es muy parecido a la pastelería armenia, ¿no? Toda esa masa muy crocante y mucha almendra. Sí, mucha almendra, miel. ¡Oh! Una maravilla eso. ¡Ah, de verdad! Y esos té que tienen, que son súper especiados también. Sí, sí, muy rico. No, la verdad que el haber vivido en tantos sitios como Turquía, Corea, en Bélgica. En Bélgica, me acuerdo, nos ponían almejas con patatas fritas. Me acuerdo que había ahí unas cosas típicas, unas cosas más raras. Pero bueno, al final, y yo soy un poco, yo era un poco especial, pero mi exmujer, que le encantaba probar estas cosas en Corea, comió cualquier cosa de tofu con mil cosas. O sea, probó. Y la verdad que el haber conocido tanto mundo, el haber viajado en tantos sitios, bueno, con la selección, Argentina, Venezuela, Brasil, la fruta de esa zona en Venezuela, Brasil, es una locura. Una locura. Desayunar el zumo de papaya, eso era... Yo me tomaba 7 litros cada desayuno. Yo me acuerdo que el Mundial de Argentina, que yo no jugaba hasta Rafa Pascual, titular, yo no estoy seguro si mordé 4 o 5 kilos en el Mundial de Argentina. Eso era carne con dulce de leche, era dulce de leche con todo, no da igual. Me lavaba los dientes hasta con dulce de leche. O sea, eso era... Qué genial. Guille, volviendo a lo deportivo un poquito, porque si no nos vamos a tomar el avión mañana mismo y a comer algo por allá. Digamos que en la punta del ranking está el Europeo 2007. Sí. Si tenés que... Saliste campeón en varios países, varias ligas, con varios equipos. ¿Cuál es el título que más recordás? A ver... No tengo predilección por... Gané en Italia, gané en España. En Bélgica y en Francia nunca gané, quedé en semifinales. Pero no tengo nada, no lo siento nada. Como la selección no hay nada para mí. O sea, los clubs sí, muy bien. Los disfruté, gané, estaba contento. Seguramente ganaré en Italia es algo muy importante. Gané tanto la 1 como la 2. La 2 fue... La reventé, quedé mejor atacante, mejor sacador, campeón de liga, campeón de copa. Pero... No, no es nada paragonable al 2007. O sea, el 2007 es un 10, al resto le doy un 2, un 3, como mucho. Si lo tengo que paragonar. Mira vos. No, porque aparte, te repito, no solo es la proeza de haber ganado con una selección, que nunca ganó nada, siendo un poquito patito feo del campeonato. No patito feo del campeonato, pero bueno, un poco de los equipos que nunca se consideraban. Si no, lo gané con mi hermano, lo gané con otros de los chicos, ¿no? Otros Moltojo, José Luis Lobato, que lo conozco, que tengo 14 años. Julián García Torres, que es otro de... Amigos, ¿entendés? O sea, ganamos un grupo de amigos. Y eso es único, eso no tiene precio. O sea, he ganado otras cosas, pero como eso, no hay manera de sentirlo. Totalmente diferente. Y de todas maneras, todo lo que hice con mi hermano tiene un significado especial. Y bueno, con su fallecimiento, no es que se duplique. Es infinito el valor que obtiene eso. Es hermoso. Yo creo que no debe haber sensación como ganar con los amigos. No, no, no. No debe haber nada. Porque lo veo, yo tengo la suerte de, además de haber construido una carrera, haber construido una familia, y lo veo a mi hijo cuando juega, que juega a futsal, juega a un nivel... El año pasado jugó en el ascenso, en la B, este año se fue a un... Pero se va yendo con sus amigos. Y entonces, digo, para el que no trasciende a la gran élite, el jugar con amigos representa ese triunfo de la trascendencia en la élite. Entonces, me parece que ahí juntaste las dos cosas. Ganaste un europeo con tus amigos. Y creo que está bien puesto en ese ranking y que todo lo demás pase a tener una valoración diferente, ¿no? Sí, totalmente diferente. No tiene ese... Sí, está muy bonito ganar, pero al final ganar, con los años, pierde importancia. O sea, pierdes valor, por decirlo de alguna manera. O sea, te queda... Te queda eso, las emociones que viviste y si encima ganaste con gente de la que querés, eso queda... Eso realmente queda para toda la vida. Como también lo dice, lo deciste a Jordan, por ahí, ahora que estuvo de moda la serie, ¿no? Digo, ganás porque perdiste un montón también. Porque, digamos, si ganar fuera lo único que te quedara, entonces todo lo que perdiste tendría otro valor también. Entonces, digamos, uno tiene que dimensionar y en la construcción de la carrera, por ahí leían algunas de las notas esta semana que estuve repasando tu historia, es decir, cuando llegaste a Narbonne, como que encontraste un lugar donde cuidaban a la persona, ¿no? También tiene eso. Cuando vos salís de la extrema competencia que significa tanto la selección como Italia, como la grande liga, recuperar esa cosa del cuidado de la persona. Que yo entiendo que en el alto rendimiento a veces es imposible de pretender, ¿no? Porque en el alto rendimiento si vos no ganas... A ver... Pero, Gustavo, cada vez se está recuperando más eso. Ya se está yendo a una tendencia, como dice Daniel, humanista. Porque al final, si tú consigues... Yo no hablo de ser amigos y darle palmaditas en la espalda a los jugadores, porque no es la manera. Pero si tú tienes una unión con tus jugadores, digamos, un lazo de unión donde ellos ven que no es solo te quiero acá para que todo este trabajo te vaya a tu casa, sino me importa tu vida, quiero ayudarte porque sé que es bueno para ti, es bueno para mí. Al final, no es un interés únicamente para mí, es un bien común, ¿entendés? Entonces, creo que es muy importante y cuando los chicos entienden eso, dan mucho más de lo que dan por otro que los grita y no le importa un carajo o la vieja escuela, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, la nueva generación de chicos, los millennials estos, ¿no? Que nosotros estamos como fuera de los millennials, yo estoy cerquita pero no entré, tienen una estructura diferente a nivel mental que nosotros. Nosotros aceptábamos mucho más las jerarquías, dábamos muchas cosas por, ok, este manda porque es el que manda, los pibes no mandas porque tú mandas, mandas porque te lo mereces y tenés que demostrar cada día que te mereces mandar, no es porque sos el entrenador, sino porque realmente estás para ayudar, porque guías al grupo, porque tu nivel de conocimiento es mayor, porque sabes unir las piezas y ahí ellos te siguen, no te siguen porque sos el que estás ahí puesto por el presidente, y está bueno. porque ellos creen en ti y así van a dar mucho más, si no, bueno, sí, son profesionales, le van a pagar, este hay que respetarlo porque está puesto ahí, pero nunca va a llegar a lo que yo hablo del 2007, ¿entendés? Para llegar a lo del 2007 hay que a algo más, porque incluso con Anastasi que era el entrenador o con Marcelo Méndez que también influyó muchísimo en ese grupo porque era el entrenador de Palma donde tenía muchos jugadores, era algo más con Marcelo y era algo más con Andrea, no era solo nuestro entrenador, era parte de uno de nuestros guerreros. Guille, la verdad que es para seguir las tres horas, pero bueno, la segunda parte era el Narbon comiendo algo, impresionante las enseñanzas que nos dejaste en este poco tiempo, aparte de las lentejas con Arroz descubrimos otra faceta de Guille, agradecerte por este tiempo, desearte lo mejor en esta temporada y te cuento que nosotros nos despedimos de este nuevo podcast con un dato que nos tenés que dar que son tres cosas que no pueden faltar en la cocina de Guillermo Falasca. ¿Qué no puede faltar en mi cocina? Esta me la tendrías que haber mandado. Puede ser alimentos o elementos, no sé. Alimento o elementos. Bueno, no puede faltar el helado, el helado es fundamental para mí, helado, chocolate, yo soy muy de dulce, voy a decir helado, chocolate y no, una especie que tiene que estar siempre, la pimienta. Yo le echo pimienta a todo. Helado, pimienta, chocolate, ¿qué más te puedo decir? Uf, esto me has pillado fuera de juego totalmente. No, no, pero ahí hay tres cosas. Guillermo, en serio, muchísimas gracias. Creo que, como siempre, en las charlas del volei uno aprende mucho más de otras cosas que de volei, así que, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Gustavo, Diego, de verdad. Y nada, estáis invitados a Narbón y os haré, Lucas y yo, dejaré a Lucas que es el que le gusta cocinar. Os estáis invitados, de verdad, ojalá podáis venir. Gracias, Gise. Un abrazo, cuidaros mucho. Os estáis invitados, un abrazo, un abrazo. y mazo. Gracias por ver el video.